¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos en un vídeo más para el canal y esta vez para hablar un tema especial que me preguntaron hace mucho los suscriptores. Y el tema de hoy es ¿Los cangrejos de mar pueden vivir en el agua dulce? ¿Qué pasa? Yo he visto en los acuarios muchos cangrejos viviendo en agua dulce y tú me dices que necesitan agua salobre. ¿Qué está pasando? ¿Estás mal tú y yo estoy bien? ¿Los del acuario están haciéndolo mal? ¿Lo estoy haciendo mal yo? ¿Tus vídeos son basura? Bueno, vamos a averiguarlo. Para saber esto, primero tenemos que analizar dónde viven estos cangrejos. Bueno, los cangrejos que estás viendo a continuación son cangrejos terrestres. ¿Por qué se llaman terrestres? Porque se la pasan la mayor parte del tiempo fuera del agua, pero sí que necesitan vivir en el agua. No existe ningún cangrejo completamente terrestre. Todos necesitan sumergirse cada cierto tiempo y pues bueno. ¿Qué pasa? Estos que estás viendo a continuación también son animales que viven en el mar, muy pegados en el mar. ¿Viven en la playa? No exactamente. ¿Puedes encontrarlos en la playa? Claro que los puedes encontrar en la playa. ¿Dónde viven comúnmente? Pues bueno chicos, comúnmente estos cangrejos viven en las bocas de los ríos. ¿Qué es una boca del río? La boca del río es donde el río termina su trayecto y se conecta con el mar. ¿Ok? En esa parte donde se conecta con el mar, el río pues trae agua dulce, trae agua dulce y al momento de chocar con el agua del mar, se mezclan. Y ya no es ni agua dulce, ni mucho menos agua salada. ¿Qué tipo de agua es entonces? Me estás diciendo que no es agua dulce, tampoco es agua salada. ¿Qué es esto que me estás diciendo? ¿Es un hechizo mágico? No. Esta agua que tiene sal y no es tan salada como la del mar, se le llama agua salubre. ¿Sale? Y en esas bocas del río donde se conectan, pues muchos cangrejos viven. ¿Por qué? Porque el clima es cálido, les favorece mucho, el río trae muchos nutrientes, animales muertos, un poco de basura y pues los cangrejos se aprovechan para pues alimentarse de lo que el río trae. Y el mar, pues en el mar luego al momento de que se mezclan, los peces entran, terminan muriéndose y también los cangrejos pues se los comen. ¿Sale? Agua salobre. Lo ideal es tenerlo en agua salobre. Ahora, la pregunta del siglo. ¿Pueden vivir en agua dulce? Claro que pueden vivir en agua dulce, chicos. A esto se le llama proceso de adaptación. Recuerda que estos cangrejos no viven en el agua salada. ¿Los puedo encontrar en el mar? Claro que los puedes encontrar en el mar. Su hábitat ideal es en la boca de los ríos. Si tú ves que viene un riachelo que está saliendo del río y se conecta también con el mar, ahí vas a encontrar cangrejos. Incluso cangrejos ermitaños, cangrejos azules, cangrejos violinistas, muchos tipos de cangrejos. ¿Sale? Esto responde a la pregunta de que si los cangrejos de mar pueden vivir en agua dulce. Pero hay un punto importante a aclarar. Si el cangrejo que tú tienes es completamente acuático. Hay muchos cangrejos que son completamente acuáticos y que es del mar porque los cangrejos de agua dulce son muy pocas las variedades y no viven completamente en el agua dulce. Y aparte es del mar. Ese cangrejo necesita agua salada. Si tú le pones agua dulce lo más probable es que pues tenga deficiencias y pueda terminar muerto. ¿Sale? Esos cangrejos son exclusivos para acuarios marinos y pues como su nombre lo dice, ya te dije, es un acuario completamente acuático. ¿Ok? Los cangrejos que estás viendo en las fotos no son completamente acuáticos. Sí que necesitan agua pero son catalogados como cangrejos terrestres. ¿Ok? Y bueno, ya expliqué. Lo ideal es el agua salobre. ¿Pueden vivir en el agua dulce? Claro que sí. ¿Por qué muchos están en contra de que vivan en el agua dulce? Que muchos dicen que los cangrejos ermitaños sufren mucho que no sé qué. Ah, mira, eso también te lo voy a explicar en este video. ¿Qué pasa? El agua de la llave viene con minerales, viene con el cobre que se desgasta al pasar el agua, viene con cloro, viene con muchas otras cosas más y eso le hace daño a los cangrejos. Es por eso que muchas personas están en contra de que compren cangrejos que vienen del mar como todos estos que estás viendo y que les eches agua dulce de la llave porque pues tienen muchas sustancias químicas que pues dañan a los cangrejos y acortan su vida considerablemente. ¿Ok? Pues puedes comprar aditivos para eliminar el cloro, eliminar ciertas sustancias. Las venden en los acuarios y pues muchos cangrejos pues sí llegan a vivir mucho tiempo. Incluso los cangrejos ermitaños pueden adaptarse todos al agua dulce. Claro que sí, es el proceso de adaptación. Puede que algunos mueran también, también es parte del proceso de adaptación. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido, que les haya parecido muy bueno este video. Y pues como siempre les digo, si les gustó el video no olviden suscribirse a este canal. Este canal es exclusivo de cangrejos y nos vemos en otro video chicos. Chao. Chao.